Good morning babies Madre mía, ya estoy en el coche desde primera hora de la mañana Ahora mismo son las 24 y yo estoy living porque han cambiado el horario al de primavera Así que tenemos más sol, estoy muy contenta Bienvenidos a un nuevo vlog En el día de hoy me vais a acompañar a irme al rastro con mi amiga Iris Que habíamos quedado desde hace unos días Para visitarlo porque nunca había estado Y la verdad que me llamaba muchísimo la atención ver qué cositas hay y demás Entonces he pensado que sería buena idea que me acompañarais en todo el día Y nada chiquitos, espero que os guste mucho Y ahora sí que sí, nos vamos Acabamos de llegar a Toto El caso es que ya vamos a coger el metro y vamos a irme a ver qué cositas hay Y luego nos tomaremos un café Nos encanta, nos encanta Pasar la peor experiencia de mi vida en el metro Iris está para corroborarlo De verdad nunca había venido al rastro Y no sabía que los domingos se petaba tanto el metro Está la calle hasta arriba Hemos visto unas flores buenísimas Por eso me había ido a coger dinero en efectivo Voy a llegar a la Plaza Mayor Somos muy turistas Somos unas turistas, acabamos de pasar por un sitio ¿Cómo se llamaba? La campana Y bueno, pues hacen bocadillos de calamares o lo que tú quieras Por 4 euros y el refresco Y creo que nos ha salido a 6 euros cada una Y nos lo vamos a tomar en plena calle Porque hay una vía de terraza Entonces es que por mí me siento en el suelo y me lo empiezo a zampar O sea, me da igual Tanta hambre que no me ha dado tiempo ni a enseñaros cómo era el bocadillo Pero está buenísimo Amigas, acabo de llegar a casa Que mi amiga se tenía que ir a las 4 de la tarde porque entraba a trabajar Y entre que he llegado y tal pues me he duchado Y bueno, pues sí, no me he dejado el pelo rizado Pero en mi defensa diré que me lo he secado y ya está Y luego pues me he medio peinado He hecho un intento de peinarme los flequillos ¿Qué pasa? Pues que mi pelo lo puedo dejar tal que así O me lo puedo rizar Entonces me apetecía tenerlo un poco liso El caso, amigas, es que sabes lo que significa ir a Madrid Pues significa comprar, gastar, chumetear Y a mí no me congratula en absoluto Pero lo bueno que tengo que decir es que es algo que me hacía falta Justificado No he comprado en el rastro nada Porque no tenía dinero en efectivo Que si no Y un montón de ropa de segunda mano que estaba chulísima Pantanones cortos de marca súper guays A 10 euros, o sea, estaba genial Yo descubriendo el mundo de la segunda mano Y por eso mismo pues no he comprado nada Y me he portado bastante bien El caso es que sabéis muchas Que hace un tiempo cambié mi rutina de cuidado capilar Porque quería champús más profesionales Desde que me tiño pues de pelirroja ¿Qué pasa? Que el de Katiba ya se me ha acabado Y mi amiga me ha influenciado a mí esta vez Y el caso es que he encontrado estos champús Que son de la marca Barwa Me los ha recomendado también Sobre todo porque para seguir el método Curly Que yo no lo sigo Ya os lo he comentado alguna vez Y van súper bien Y lo mejor de todo es que son champús súper baratos O sea, un euro Que sí que es cierto que Pues no van a ser los que más te duren Pero es un euro O sea, está fenomenal Entonces yo me compré Tres cositas que os voy a enseñar ahora mismo Que en primer lugar Como os he enseñado Es este champú de vinagre de manzana Este me lo recomendó Porque me dijo que es un champú purificante Que lo que va a hacer Es eliminarte todos los restos de productos Que te echas en el pelo a diario Ya sean geles, espumas, mascarillas en aclarado Por supuesto, esta marca es cruelty free Y me gusta también sobre todo Porque se destaca por tener ingredientes naturales Y además es muy low cost Así que esto por un lado Y en segundo lugar Pues también he querido comprar este champú de aquí Que es de arroz Este es para más de diario Por así decirlo Lo único que este de aquí Tengo que decir Este no lo he probado, ¿vale? Me da un poco de miedo Porque ninguno tiene sulfatos Este me ha sacado espuma Pero sí que es verdad Que no tanta como otros champús A los que estoy acostumbrada Y este a lo mejor Que es un poco más hidratante No tan de lavar Igual es como más suave Y a mí ya sabéis Que en la cabeza Si no sale espuma Es como que no me ha quedado la cabeza limpia Pero bueno Me lo ha recomendado sobre todo Porque es hidratante Y además Es para pelos secos Y debilitados O sea que bueno Lo probaré Y os comentaré Pero tiene un olor Muy rico No sé a qué describir esto Es como un olor Es como un olor a limpio Pero no huele a nada dulce Y está súper súper bien Este también Me ha costado un euro Y por último He decidido darle una oportunidad De nuevo A los acondicionadores Porque mi amiga Iris Me habló muy bien De este de aquí Que es de huevo Que la verdad Que lo veis así de primera Si dices de huevo Pero oye Al final estos ingredientes Pues tienen que ir bien Este me ha costado 1,99 Este es un eurito Más caro Y os tengo que decir Que lo he probado Y me gusta mucho O sea Tiene una textura Más densa Y una textura súper densa Como si fuera El de una misma mascarilla Y huele también a limpito Y oye Noto el pelo súper suave Y súper bien O sea que es que Me está gustando un montón Ya os diré En las próximas semanas Pero la verdad que Oye Os lo quería recomendar Sobre todo porque Soy consciente De que la última línea Decativa que me compré Pues no está en low cost Son 7 u 8 euros Por producto Entonces Pues oye Ya que se me gasta Pues voy probando Hasta encontrar cositas Y de momento Estos dos que lo he probado Me están gustando O sea Me han gustado la primera vez Y este tiene muchas papeletas De que me encante Pero bueno amigas Ya que hemos vuelto Del día a Madrid Pues me apetece estar Chill Relajada Lo que voy a hacer ahora mismo Es quitarme el maquillaje Porque si Me he duchado Me he lavado el cuerpo Y la cabeza Pero no la cara Porque quería hacer mi rutina De desmaquillarme Con vosotras Y ya de paso Haceros como una review O update De los productos Que me llegaron El otro día En el anterior vlog Que si no lo has visto Pues te lo estaré dejando Por este ladito de la pantalla Que hice un unboxing Y llevo probándolos Ya varias semanas Y tengo mis opiniones Entonces vámonos al baño Y vamos a verlo todo Bueno lo primero que voy a hacer Es quitarme el pelo De la carita Con esta diadema de Shane Que ya me la habéis visto Varias veces por aquí O si os gusta este tipo de diademas Os voy a dejar el link En la caja de descripción Porque me costaron 75 céntimos La blanca y la negra Y la verdad que están muy guays Y vamos a empezar Con la limpieza Que este producto Ya os lo he enseñado Pero bueno Como llevo ya dos meses probándolo Tengo como más experiencia Por así decirlo Que es el limpiador En base de aceite Este de aquí Es un descubrimiento Me ha encantado Sobre todo porque Tiene un formato Distinto a los habituales Es decir Es totalmente líquido Y es que derrite Completamente el maquillaje Entonces Lo que voy a hacer Es calentarlo un poco Y me lo voy a aplicar Directamente Para que me disuelva Todo el maquillaje No haberme recogido el pelo Pues eso va a ser un problema Lo estoy viendo Pero bueno Voy a masajearme Toda la cara Voy a coger una goma Vaya cuadro Para cogerme un poco el pelo Y me voy a aclarar Que si no me mancho Y me pongo perdida Aunque solamente me lo enjuague con agua No me deja la sensación De grasa Típica de Pues el nuevo limpiador de aceite Para los que no sepáis Por qué utilizo primero Uno en base de aceite Esto lo hago únicamente Para derretir todo el maquillaje La máscara de pestañas Y ahora sí Pasar al segundo paso Que es un limpiador en base de agua Para quitar ya toda la suciedad restante Este es el último Que me ha llegado este mes Que es el Blemish Control Que este lo que va a hacer Es disminuir las marcas Y está destinado más Para pieles acnéicas Con granitos Entonces bueno Lo que voy a hacer es Mezclarlo un poquito con agua Y lo mismo Me vuelvo a limpiar el rostro Me encanta hacerme el skin care De verdad Os lo prometo Es tan relajante Bueno ya estoy totalmente calva Sin una gota de maquillaje Cosas que os tengo que decir De este limpiador Al igual que el anterior Que lo tengo aquí Por cierto Me queda Esto Esto de aquí Y la verdad que Os tengo que decir Que es muy suavito Y es como para pieles sensibles Y la verdad que me ha gustado No he notado una diferencia Abismal con el acné Pero precisamente en un limpiador Es que no busco Que me solucione ese problema En cambio con este noto Que me deja la piel Un poco más mate Pero también es igual de suavito Pero bueno Vamos al momento Más emocionante Del skin care Hace unas semanas Os comentamos otra Es que la marca MZ Skin Esto tampoco está patrocinado Sabéis que lo del otro Soy embajadora Y esto pues me la han llegado Me la han hecho llegar Para que lo pruebe Me enviaron estas mascarillas Y es que tengo muchísima curiosidad Porque es que No son precisamente baratas Y dice que es Una máscara antipolución Y son de estas así como de tipo Tela y silicona Entonces tengo muchas ganas De probarlo Y a ver que tal Retirar los paneles traseros Y delanteros de la mascarilla Colocarla Que lo hagas con el cutis limpio Así que venga Vamos a probarlo Ahora mismo A ver ¿Huele a algo esta mascarilla? No Es rosa Mira la veis Me pone muy nerviosa Este tipo de mascarillas Porque soy muy torpe Viene empapada Dios mío Ah, viene dividido en dos partes Perfecto Pues hay que quitar la parte Delantera y trasera Y esto pues va Ok Vale Oh, es muy agradable Madre mía Que cuadro Por favor Ya veréis cuando me pongo La parte de arriba Un momento decisivo De Para el coca amardo Amigas Nunca he probado una mascarilla Tan luxuriosa Es como Es densa Es consistente Me baja siempre De la zona del labio Siempre, siempre Vamos a mensajear Como dice las instrucciones Un poquito Y vamos a esperar 15 minutos Sin gesticular Porque si no Esto se cae Cuando pasen los 15 minutos Os digo mis primeras impresiones ¿Veis lo que os digo? Siempre se me bajan Estas mascarillas Son como súper sensibles ¿Ves? Las intentas coger Y se rompen Pero bueno La verdad que de momento Es muy agradable Mira aquí otro enganchón Nunca me había sentido así Es como muy luxuri Y al mismo tiempo Muy humillante ¿Sabéis? Bueno amigas Ya acaban de pasar Los 15 minutos Y esto sigue Bastante mojado Pero de verdad Lleva muy mal Llevar este tipo De mascarillas No os voy a engañar Así que vamos A quitarnosla ya Porque Oh Dios mío Y como hacen Las beauty gurús Se reparten El producto Es como Una consistencia Un poco pegajosa Pero no grasienta Vamos a leer Si luego puedes Seguir con tu rutina Habitual Sí Dice que continúes Con el serum De la gama Pero como no lo tengo Pues os voy a enseñar El serum que voy a utilizar Que de verdad Este es mi producto Favorito a día de hoy De todo lo que he probado De este laboratorio Pues es este Que es el Acne Mi Serum Corrector Post Espinillas Escuchadme Este de aquí Este botecito tan chiquitito Me está ayudando muchísimo A quitarme las manchas De las espinillas De los granitos Que yo me suelo tocar La verdad Porque no es estar quieta Hace relativamente poco Me sale como aquí Un brote de acné Porque me ha bajado la regla Y esto de verdad Tenía todo esto negro Me lo ha disminuido Una barbaridad Entonces Pues lo tengo que recomendar Sí o sí Y este de aquí Lo llevo probando Pues esas dos o tres semanas Y tengo que decir Que es como que Deja la piel Mate Al mismo tiempo No sientes nada De escozor Pero sí que disminuye Esas manchitas Vamos a pasar al siguiente paso Mientras se va absorbiendo El serum Y os voy a hablar Del serum de pestañas Que escogí Hace unas semanitas Lo llevo probando Pues eso Desde el primer día Que lo tuve en casa Y os tengo que decir Que sí que noto diferencia Esto me lo aplico Tanto por la mañana Como por la noche Eh No he hecho foto de referencia Pero creo que voy a empezar A hacerlo para cuando lleve Pues De un mes para otro Y no sé si será Efecto placebo O qué Pero cuando me echo La máscara de pestañas Me veo las pestañas Más Eh Largas Igual es por esto Igual es mi cabeza Pero de verdad Creo que esto Oye que usted me va Esto me funciona Sigo utilizando El de Technic Para las cejas Así que os lo voy a enseñar Porque tienes este Que creo que son 13,99 Paula de la edición Me corriges Y este de aquí Que lo utilizo únicamente Para las cejas De Technic Este es 1,99 2,99 Este me funciona muy bien Para las cejas Pero para los ojos A mi si que es verdad Que tengo los ojos sensibles Y me irrita un poco En cambio pues Este de aquí No Y este pues lo que hago Es utilizarlo para las cejas Vale Ya que se me ha absorbido todo Pues vamos a pasar a la crema hidratante Esta ya también os la he enseñado Que es de la misma marca De las mascarillas El serum no lo tengo Pero el hidratante Si Y esta Os tengo que decir Que es súper nutritiva En el sentido de que No es en base de agua Pero tampoco te deja Una sensación grasa Y si que es cierto Que me está yendo muy bien Pero también os digo Tiene un precio Bastante elevado Entonces Bueno si le queréis Echar un vistazo Pues os voy a dejar los links Para que Podáis bechar un poco Pero Va muy bien Hombre Por el precio que tiene También os digo Es como que deja Una sensación Con la mascarilla Mi piel Mi piel está diciendo Gracias Así que nada Amiguitas Me voy a enseñar Porque mirad el grano El señor grano Que me ha salido aquí En la nariz Y todas las marquitas Pues mañana Voy a ver que tal Si hay diferencia Y se ve mejor Y tal En cuanto a hidratación Porque el serum Sé que funciona Y nada chicos Pues ya daríamos Por finalizado El vlog de hoy Porque estoy súper Súper cansada Voy a seguir viendo Mis dibujitos Que estoy pequeñísima A ver animes Así que Si a vosotros os gustan Dejádmelo en los comentarios Vuestros favoritos Porque yo Me los bicheo Y nada Espero de verdad Que os haya gustado Muchísimo el vlog Y muchísimas gracias Por estar una semana más aquí Y nada Espero que todo vaya fenomenal Y nos vemos el domingo Con un nuevo vídeo Un besote enorme Chao